Bueno, básicamente el 77% de los que me siguen votaron que prefieren que haga voz en off con estos ejercicios. Así que bueno, acá estamos. Primer ejercicio, Curse Bíceps con Twist. Labura mucho mejor los antebrazos. Y encima te sirve porque te hace concentrarte bien en el movimiento y mejorar la calidad de la contracción muscular, que es bastante importante. Y segundo ejercicio, los Bayesian Curse. Están muy buenos para trabajar la cabeza larga del bíceps, ya que al poner los codos más hacia atrás, aumenta la carga del trabajo de esta parte del bíceps por sobre la parte corta. Lo que básicamente ayuda a darle más altura, por así decirlo, en lugar de ancho. Ojalá te haya servido. Like y compartir para más contenido. Che, y una pregunta para vos que lo estás viendo en YouTube. Cuando son así cortitos, ¿te gustan, te sirven igual? Les traigo una vez que tu opinión en los comentarios. Que la verdad he pensado, entre subirlo o no subirlo, por más que sea cortito, puede servir. Acordate que en el canal tenemos un montón de otras rutinas para hacer crecer bíceps, playlist para ganar más muscular y más. La dejo un par a mano. No te olvides de suscribirte, likear, sharear y sobre todo hacer que pase. Hasta la próxima.